Con respecto a la farmacia, igual señor alcalde me he permitido revisar los rubros que se han invertido este año en la farmacia, realmente estamos atrasados porque solo se ha consumido, se ha utilizado como el 20 a 22% y estamos medio año, debía estarse utilizando ya como el 50% de compra de víveres. Tenemos 144 mil dólares ahí que debemos invertirlos, ponerles a funcionar para estoquear esa farmacia. Yo sí le pediría en este sentido, señor alcalde, que no sé si forme una comisión para que vea si se están comprando los medicamentos, los adecuados o cómo están haciendo porque si vamos a fin de año a lo mejor estamos desabastecidos de la farmacia porque la plata está en la cuenta 632.09 íntegra. Vamos a pedir a las producciones sociales para que un personal de la farmacia nos hiciera agregar un informe, un informe del mánico de la farmacia, las principales necesidades, debilidades, atrofías que tengan y en base a ese informe que nos pudieran manifestar y nosotros también compartirles podrían entrarse a una aplicación de mejoras en las cosas.